Sujetos armados despojaron de una camioneta a su propietario cuando se disponía a abordarla la tarde de este viernes en donde además le propinaron una golpiza. Fue en las afueras de un negocio localizado en el cruce de las calles Medardo de la Peña y Juan Pablo Rodríguez de la Colonia Doctores, en donde el afectado Antonio Villarreal de 53 años lo sorprendieron al menos tres personas quienes lo amagaron con una pistola para cometer el robo. Con violencia le quitaron una camioneta Dodge Color Arena modelo 2011 con placas de circulación EY50232 para huir con rumbo al Boulevard Nazario Ortiz Garza donde se perdieron. A pesar de que el Código Rojo fue activado, alrededor de las 5 de la tarde las unidades no localizaron a los delincuentes. La víctima tuvo que ser valorada en su estado de salud por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, pues tenía una lesión en la cabeza producto del golpe que le dieron, pero no ameritó ser trasladado a un hospital. Para RSG informó Alejandro Martínez.